Mi nombre es Gustavo Enrique Cuau Campo, pertenezco a una familia de músicos percusionistas, más que todo en la ciudad de Santa Marta, de alta tradición, y comenzaré por decirles los inicios de nuestra parte musical. La primera persona que comenzó en la parte musical fue mi abuelo, llamado Israel Cuau. Cuau era músico mayor de la banda departamental, tocaba trompetas, tocaba bombardinos, tocaba tubas, o sea, él se dedicó más que todo fue a la parte de viento. La parte de la percusión nace a raíz de que una tía hermana de mi abuelo, Israel, llamada Emilia Cuau, se enamora con un panameño llamado Rubén Romerín Achurra, se enamora, él era baterista, él llega a Cartagena, de Cartagena llega a Santa Marta. Él hace recorridos en barcos por todo el río Magdalena, hasta la Dorada Onda, tocando al lado de lo que llamaba ahora el traganíquel. Él era el que acompañaba. Bueno, cuando él ya se estaciona en la ciudad de Santa Marta, en la casa de mi tía Emilia vivía también Manuela Morán, que es la mamá, la raíz de todos los cuajos. De la unión de Israel con Manuela Morán nacen Wilfredo, Tomás, Juan Carlos, Juancho, Cecil, hoy de los cuales, Juancho, de los cuales hoy el único que está vivo de todos ellos es Juancho. Bueno, lo de Juancho, también es hijo de Israel Cuau, pero con otra señora. Es hermano de padre de Wilfredo, de Juancho, de todos ellos. Bueno, las mujeres, ninguna se les dio por la cuestión de la música. Entonces, en la casa, el señor Rubén Romerín empezó a darle los primeros tips de percusión y batería a Wilfredo, mi papá. Ahí es donde él comienza a hacer la parte de percusión, de batería, por este señor que les comenté, Rubén Romerín. Ya cuando mi papá empieza la parte musical, empieza a tocar en Barranquilla, conoce a un señor Viroli, empieza a tocar. Sí, él lo conoce en Barranquilla, le da ciertos tips de cómo deberían hacerse las cosas. Cuando mi papá llegaba mucha orquesta cubana a Barranquilla, mi papá iba y tocaba, y tocaba, y le gustaba mucho la música americana. Gran parte de la música, cuando incursiona en la parte tropical, él mete muchos tips de música americana. Tan es así que la afinación de la batería de mi papá siempre fue una afinación alta, de estilo jazzítico. Entonces, esa es una de las cosas. Bueno, después cuando él empieza a incursionar en la parte rítmica, lo que son los porros, empieza a investigar y a escuchar toda la rítmica de la parte norte, porros, cumbias, gaitas. Llega un momento en que es escuchado por el maestro Lucho Bermúdez, el cual termina llevándoselo hacia la ciudad de Bogotá, e incursiona con la orquesta de Lucho Bermúdez. Retomando y resumiendo, dentro de la dinastía, la primera dinastía de los Cuau comenzó con Wilfredo, Cécil, Tomás y Juancho. Fueron cuatro varones que comenzaron con la parte musical, percusión, y por la parte, por otra parte, Nacho, Nacho, hermano de Juancho, pero de padre, de Juancho, de Tomás. Aparte de la dinastía, resultó otro hijo que ya no fue percusionista, fue trompeta que se llama Jorge Luis, que vive en Bogotá. Jorge Luis. Y de ahí para acá, ya la otra generación a la cual yo pertenezco, yo soy el mayor, el mayor de los hijos de Israel Cuau se llamó Wilfredo, que tuvo dos hijas y tres varones. En su orden, yo soy el mayor, sigue Enrique, que tenemos la misma edad, yo soy mayor que él unos meses, sigue Roberto, de los varones músicos, fue percusionista. Y por último, Reinaldo, rey de los varones. Las hembras tampoco se dedicaron a la parte musical por el lado de Wilfredo. Siguiendo en la dinastía, el segundo, Cecil, tiene dos hijos, de los cuales el hijo, el segundo, que tiene el mismo nombre, se llama Cecil, también siguió en percusión. Del tercero, que es Tomás, tuvo un hijo varón, pero ese no se dedicó a la música. Ese no se dedicó a la música. Y el otro es Reinaldo, Reinaldo Lutín. Ese sí está tocando percusión. Las mujeres no se dedicaron. Pero por la parte de las mujeres, ya esto sería otra sección, que es la parte musical que corresponde a los hijos que tiene Nelly con William Salcedo, que ellos también son Salcedo Cuau. Tienen la doble musicalidad, que es Milton, que es el menor, William, que es el mayor, y Ginés, que es la segunda, esa tampoco se le metió la música. De esa rama sale William y Milton, que son los músicos por parte que dan las mujeres. Nelly, una de las menores. Haciendo un recorderis, mi papá, Wilfredo, creo que estuvo por los años 60 en la ciudad de Bogotá, donde él empieza a trabajar con la orquesta de los Lucho Bermúdez. De esa, de la orquesta de los Lucho Bermúdez, él sale y empieza a recorrer con otras orquestas que en el momento, no recuerdo, pero sé que estuvo en el Perú, estuvo en Aruba, estuvo en Curacao. Regresa nuevamente a Colombia y es cuando se integra a la orquesta La Tropibomba. La Tropibomba. De la Tropibomba entra a Los Caribes. Desgraciadamente esa orquesta se acaba, no sabemos por qué, se acaba y entra a la orquesta Los Caribes, donde dura por un largo tiempo. después se regresa a la ciudad de Santa Marta, ya un poco enfermo, ya un poco enfermo, regresa a la ciudad de Santa Marta y de la ciudad de Santa Marta se vuelve otra vez a la ciudad de Bogotá y ya, y es donde muere. Olvidé decirles también que él participó con muchos compositores, músicos, pianistas, con Ramón Ropaín, con este señor que está cumpliendo este año casualmente 100 años. También tocó con Peñalosa, este señor que es de por aquí, de un pueblo que está cumpliendo 100 años. Estando en la ciudad de Santa Marta, los hermanos Martelos, piñoneros del Magdalena, se establecen en la ciudad de Santa Marta y con ellos hay una gran comunión, una gran familiaridad en la cual mi papá, Tomás, Juan, yo, entran a pertenecer a esa orquesta. Tan es así que hoy por hoy la familiaridad que hay entre nosotros es como si nosotros fuéramos hermanos porque ellos nos buscan y nosotros ya. Fue muy, muy, muy cercana la familiaridad de los Martelos con los Cuau. Aquí ellos tocaban en el edificio Posigüeica. Ahí fue donde comenzaron los hermanos Martelos a tocar y de aquí se fueron hacia la ciudad de Medellín. En esa época mi papá, Tomás, Juancho hicieron parte en el tiempo que ellos estuvieron residenciados en Santa Marta iban y tocaban con los Martelos. O sea que ellos tres pasaron por ahí. El segundo de los hijos de Israel llamado Cecil Alfonso Cuau también pasó por la orquesta de los Martelos y fue uno de los que grabó o sea, grabó la pollera colorada con la orquesta del maestro Pedro Salcedo. Él más que todo trabajaba con el viejo Pedro Salcedo en la ciudad de Barranca Bermeja que desde de ahí es donde nace el noviazgo entre el hijo mayor del señor Pedro Salcedo o sea, William Salcedo con mi tía Nelly hermana de Cecil. Nace el noviazgo de la cual tienen tres hijos de los cuales como lo mencioné anteriormente William Giné y Milton Salcedo o sea que Cuau que ellos tienen la musicalidad por punta y punta por parte de los Salcedos y por parte de los Cuau Cecil Cuau de lo que recuerdo perteneció a la cumbia Colombia cuando en una época viajaron a México que estuvo con Estados Unidos estuvieron en México con Plinio Córdoba Julio Justo Almario un trompeta que en estos momentos Hermes Niño en esa época Cecil Cuau también perteneció a la orquesta La Tropicomba y más que todo se dedicó a trabajar con muchas orquestas entre esos los hermanos Barón del Barón Nacor con todos ellos ya desafortunadamente murió en un accidente inexplicable pero son cosas del destino y tenemos que aceptarla todavía tenía cuerda musical seguimos con el tercero de la dinastía de los Cuau Tomás Isidro Cuau Morán le decíamos cariñosamente el mono porque era el único diferente tanto de color como de pelo de la familia ese fue otro gran músico gran persona trabajó con Peyo Torres en la ciudad de Cartagena por muchos años de Cartagena sale para Medellín a integrarse con la orquesta de la Cátedra Colombia de Germán Carreño cuando la Cátedra Colombia desaparece él se va a trabajar con Gabriel Romero él fue por muchos años baterista de Gabriel Romero cuando Gabriel Romero se va de Medellín él sigue trabajando con la orquesta de los hermanos Martelo Junior a cargo de Alberto de Alberto creo que es Alberto que inclusive por ahí hay unos videos cuando ya Tomás estaba enfermo él trabajó mucho con ellos otra que se me estaba escapando él también hizo parte de la orquesta La Tropi Bomba Wilfredo y Tomás el mono trabajaron un tiempo juntos en la orquesta Los Caribes de ahí es cuando el mono se regresa otra vez hacia la ciudad de Medellín de la ciudad de Medellín de Medellín de Medellín